Cazas buenas, bonitas y banatas Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor Llevo más de 8 años vendiendo casas en San Juan de la Florida Esta casa es de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Tiene piso de baldosa, esta es la pieza principal Aquí vemos la vista de la pieza principal Y este es el baño de la pieza principal Con lavamanos dobles, con la ducha, con el sanitario Aquí tenemos la ducha y los dos clóser Los dos clóser para la ropa Aquí vemos la sala comedora de Alcoa Aquí vemos la parte de atrás de la casa Es un cuarto de acre Un cuarto de acre de 10.000 pies cuadrados Va hasta los árboles Esta es la cocina Aquí vemos los otros cuartos Este es el laundry para la lavada de secadora Y el garaje Este es el garaje Está muy oscuro el garaje Aquí vemos la No, no tiene luz la casa Está muy oscuro el garaje Está bloqueado Está bloqueado Aquí vemos, vamos a No, afuera nos damos cuenta A salir del garaje Miren aquí está Y vamos a la laundry No, no, el compresor no Por eso, está afuera Yo te lo muestro Este es diferente Este está aquí Este es el laundry La lavada de secadora Aquí vamos a la Esta es la laundry Ahora vamos al cuarto Al cuarto Al segundo cuarto Y al tercer cuarto Estos son los dos cuartos Tres cuartos Dos baños Dos garajes Esta es la Sala Comedor de alcoba Y esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Esta casa tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes Dos garajes dobles Este es el baño La pieza principal Con el clóser La pieza principal Tiene también salida La night Tiene una salida La night Esta es la pieza principal Y esta es la night La parte de atrás La puerta allá La puerta que se llama La puerta de la piscina Se llama la puerta de la piscina Es una casa muy bonita Están pidiendo 95.000 dólares Por ella En 1.600 pies cuadrados Son tres cuartos Dos baños Este es la cocina Este es la cocina Cuatro cuartos Son cuatro cuartos Están es de cuatro cuartos Dos baños Dos garajes Ahora vamos a ver El baño social Este es el baño social Que sale a la Que se llama el baño de la piscina Baño social O baño de la piscina Este es el otro cuarto Estos son los otros dos cuartos La vista de la El cuarto número tres Este es el clóser de la El El clóser del cuarto Y aquí está el tercer cuarto Tiene tres cuartos Dos baños Garaje doble Con el clóser Tiene toda la caja Tiene piso baldosa Esta es la londry Este es la londry Este es el garaje Y este es el garaje Este es el garaje Este es el garaje Con el calentador de agua Este es el garaje doble Garaje doble Con el calentador de agua Aquí tenemos Aquí vemos la londry Esta es la londry Esta es la sala Esta es la sala La comedor La alcoba El comedor Y la alcoba Y esta es la nai Aquí se puede ver la nai La parte de afuera La nai Y aquí por a través del baño Vamos a través del baño Vamos a ver la Este es el baño social Que sale a la nai Este baño social Sale a la nai Que vamos a leer a la nai Se llama el baño de la piscina Se llama también Baño de la piscina Cuando usted hace la piscina Aquí se llama la nai Y aquí puede usted Hacer una piscina Estamos en 10.000 pies cuadrados Esta casa tiene agua propia Esta casa está en esquina Es una zona residencial Muy bonita Es una casa nueva Desde 2006 1.500 pies cuadrados Están pidiendo 95.000 dólares Es una casa que antes costaba 350.000 dólares Eso pagó el banco hace 7 años Y el banco en este momento Lo está vendiendo por 95.000 dólares Está completa Con plata de tratamiento del agua Con aire acondicionado central Con todo Tiene completamente todo Aquí vamos a entrar otra vez Por el baño social O baño de la piscina Vamos En la parte de atrás de la casa Esta me gusta ¿Y cuánto está esta? En 98 Venga vamos Venga cerramos aquí En 98 Ok Ok Aquí vemos las piezas La cocina La sala comedor La sala comedor ¿Cómo le votos a este? De la pieza principal La alcoba La alcoba principal ¿Tiene una puertica Para salir a la naya Afuera? Piso de cerámica Esta es la área social Sala comedor Esta es una casa muy nueva Esta es la cocina Hay casas que viven con todos los domésticos Hay casas que no traen electrodomésticos Baño social Es el segundo baño Dos baños Dos garajes Esta es la primera habitación Esta es la segunda habitación Segunda habitación con clóset La casa es una casa muy bonita Esta es la tercera habitación Con el clóset Este es Londres Con todos los baños Y aquí está el garaje Tres cuartos Cuatro cuartos Dos baños Este es el garaje Este es el garaje Este es el garaje El comedor El comedor Y el alcohol Aquí vemos la naya Por eso todas estas casas Están en un cuarto de acre O de mil pies cuadrados Tienen ochenta pies de frente Por uno con cincuenta de largo En esta casa se puede hacer una piscina Puede hacer una piscina De barato de atrás Una piscina cuesta de quince Diecisiete mil dólares Esta piscina también la pueden financiar Y le queda pagando Como ciento Trecientos pesos mensuales También la puede cerrar la casa Puede hacer un cierre Y le queda privado Esta casa está A diez minutos de los colegios Está a quince minutos de Walmart Está a cuarenta minutos del aeropuerto Está a cincuenta minutos de unas playas De cuarenta millas Está a treinta o treinta cinco minutos De los centros comerciales Está a dos horas de Tampa Está a dos horas de Miami O sea es una casa espectacular Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo Treinta y nueve seis cuarenta y cinco Sesenta diecisiete O mi correo electrónico NSJS100 Arroba Muchas gracias Estamos para servirle Cualquier duda de préstamos Llámenos Nosotros lo asesoramos Tenemos ocho años de experiencia En la misma área Atendemos al mercado hispano Estas son las playas Que están a treinta minutos de esta casa Unas playas espectaculares Miren las playas Son playas espectaculares Estas playas son unas playas muy bonitas Están sobre el Golfo de México Se tienen estas playas a treinta minutos de esta casa Miren que playas tan bonitas Por eso cualquier duda Llámenos Que con mucho gusto la atenderemos Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta diecisiete Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos ¡Gracias!